¿Qué es el sindicato de camioneros unidos del petróleo de la República Argentina? Está todo en trámite, como corresponde, como la ley lo dice, y estamos teniendo algunos problemitas con los otros sindicatos que no nos quieren dejar trabajar. ¿Qué sindicato? Los sindicatos de camioneros de Rubén Vélez, de Roja de Neuquén. ¿Qué problema ha tenido? Y por ejemplo hemos tenido algunos aprietes, despidos, ya tenemos 60 despidos aproximados, han cerrado empresas para que despidan los afiliados nuestros, incluso el secretario general adjunto, Juan Slitter, que me acompaña hoy, y yo estuvimos en una situación límite, donde nos rodearon 50 personas dirigidas por Rubén Vélez en un predio de YPF de la arena en Achen. Y tuvimos que llamar hasta al ministro de seguridad de la provincia para poder salir y lesos de esa situación. Bueno, sorprendido, dolido, porque no fue así. Ese día nos llaman los compañeros de esta empresa donde sucedieron los hechos, fuimos convocados allí, voy con algunos delegados más, más a la gente que trabaja en el sector, era más de un centenar de compañeros, ante la presencia de estos dos excompañeros de trabajo. Y como sabíamos que tenían armas, yo mismo en persona llamo al señor comisario que venga y los retire, pero sin antes no revisarle los bolsos delante nuestro. Y eso fue todo lo que sucedió. La presencia mía fue en resguardo porque ya venían siendo golpeados de varios lugares y no quería que acá en la provincia o en el gremio nuestro sucediera eso. Pero sorpresa porque los lleva el mismo comisario a la comisaría y hacen la denuncia de secuestro, así que muy sorprendido. Sorprendido a ver quién está atrás de todo esto porque los lleva, no hacen la denuncia, a mí el 25 de mayo me notifican, el 26 voy a la comisaría, me fichan y bueno, después en el diario, hoy sorpresa sale que secuestro. Pero bueno, vamos a actuar con todo lo legal que haya para poder revertir esto. Lamentablemente después en el diario va a salir chiquito así y ya el daño está hecho, producido arriba con intención.